Música Que tal mis amigos de Poca M, como estamos? Bienvenidos a otro video mas de su amigo Frenzel Salazar de aquí de arreglos de Poca M Pues en este video solamente quería mostrarles un poquito del nuevo setup que tengo para tocar en los eventos en vivo Como muchos de ustedes ya saben, pues toco en un grupo musical, se llama Grupo Dragón Los amos de la Romanticumbia, para que chequen los videos que tenemos por aquí Voy a dejar el link en la descripción de este video aquí abajito Para que vayan y busquen nuestros videos y a ver que opinan de nuestra música Básicamente pues nuestro grupo es más estilo pues cumbia, cumbia romántica Este, es lo que estamos manejando en estos momentos Y por eso es que armé este setup de batería O timbales o como le quieran llamar Este, más que nada antes Pues usaba la batería La batería es lo que es lo normal en un grupo Pero pues mis compañeros me empezaron a decir que Querían que me pusiera enfrente Para poder interactuar un poquito más con la gente Platicar más con la gente Porque de repente íbamos a tocar a algunos lugares Y pues ya ven que la batería está hasta mero atrás Y pues la gente a veces buscando el baterista Digo el cantante, perdón Y el cantante ya escondido A veces las baterías ya ven que las ponen hasta unos lugares muy escondidos Y pues a veces la gente no sabe quién está cantando Solamente ven los músicos enfrente y no saben quién canta Entonces me dijeron mis compañeros Que me armara un setup Este, para que me pusiera enfrente Este setup pues más que nada Apenas, apenas estoy queriéndome acostumbrar Tocamos, ya hemos tocado como dos veces Todavía no me, no le agarro el rollo bien No, no me he acostumbrado bastante Pero, pues poco a poco Este, estoy acomodándome ya a mi gusto A mi estilo Hallándole un poquito como poder este Tocar con este nuevo setup Y pues más que nada quería mostrarles un poquito Presumirles más que nada Lo que andamos haciendo ahorita últimamente No ha habido chance de hacer videos Pero, estuve la oportunidad ahorita De hacer este video para comentarles Y platicarles un poquito Para los que les gusta más que nada La música que hubiera Lo que les gusta, la percusión Y pues también para ver que me sugieren Que le agregue a este nuevo setup que tengo Que es lo que le debería agregar A estos nuevos formas de tocar Para mi En lo especial Y por supuesto Decirles lo que estoy utilizando ¿No? Denle like a este video Suscríbanse Por supuesto Comenten aquí abajito Que debería agregarle más A este setup Y por lo pronto Déjenme les muestro un poquito Pues más que nada Pues lo que empecé por agregar Pues son los contratiempos Muchos de ustedes saben que Cuando toca uno parado Pues no puedes estar Abriendo y cerrando Los contratiempos O los hi-hats Este, más que nada Si estás tocando también El bombo a la vez En este caso Pues utilicé este setup Compré este Este, esta Este, este adaptador Y pues los tengo cerrados Los contratiempos De una forma que pues Que los pueda tocar ¿No? Que no se Estén flojitos Que no estén Pues este Sueltos Como si fuera platillo Para que le dé el toque Pues de contratiempos Y tener el ritmo No con el contratiempo También le agregué Pues los dos sincerros El pequeño este Y el Sincerro estilo Salsero De la marca Main De la WA Este, no sé cómo se pronuncia Pero pues más que nada Esa marca es muy popular En lo nuevo de percusión Y a mí la verdad Me gusta bastante Así es que Agregué también Estos dos sincerros Ya más adelante Voy a agregar el de plástico No le he comprado El bloque O el sincerro De color naranja El de plástico No le he agregado Pero ya más adelante Pues lo vamos a agregar Y por supuesto Las tarolas Estas tarolas También de la LP Este Unas tarolas muy buenas Son Trece y catorce No son de las grandes Este Más que nada Las compré básicamente Pues para empezar A aprender A tocar Y aprender A utilizarlas ¿No? O sea ya después que Me agarre un poquito más Pues ya de repente A lo mejor compramos De las otras tarolas Un poquito más Más grandes ¿No? En vez de tocar Pues el bombo electrónico Pues estoy usando El bombo acústico Más que nada Porque ya estoy acostumbrado Al golpe del bombo acústico Entre mis compañeros Ya nos sentimos más Este ¿Cómo se dice? Más amarrados Cuando tocamos Con el bombo acústico A diferencia De que el bombo electrónico ¿Por qué? Porque cuando toco Con el bombo electrónico Este Pues si se oye Macizo para enfrente Pero Cuando queremos Monitor para atrás A veces hay unos lugares Que no te dan suficiente Monitor Y pues no se siente El sabor ¿No? Del bombo La macicez Es por eso que opté Que por mejor Usar el El bombo acústico El cual siento Que Nos da más macicez Al grupo Y siento que Fluye más la música ¿No? De ese modo En vez de usar El bombo electrónico ¿No? Este Pues muchas personas Si lo prefieren Este Yo a veces conecto El bombo electrónico Pero Usando un trigger Al bombo acústico Para de todos modos Sentir el golpe Acá atrás Cuando estamos tocando ¿No? El bass también Quiere sentir El golpe Del bombo acústico Entonces De esa manera Pues ya Este Nos ajustamos Al ritmo ¿No? Y por supuesto Aquí tengo La SPDSX Muchos ya la conocen Este Ahorita la tengo apagada Pero Más que nada Con esta Pues Batería Electrónica Pues ya saco Los toms electrónicos Este Le agrego efectos Cualquier cosa Pues que Que se tenga Que usar Para Este Para la música ¿No? Y pues más que nada Pues tengo los platillos Main Y voy a agregar También el platillo Que tengo por aquí Que es un Este China También del Main No sé cómo se pronuncia Pero es de la WA Es China Que está por ahí Y también va a ir agregado En el setup Y pues Cositas que vamos a ir agregando Al nuevo setup Muy pronto Para que Este Pues más que nada Para ir acostumbrándome ¿No? A cómo tocar Así es que Pues comentenme ustedes A ver qué les parece Este nuevo setup Que tengo Para tocar en vivo Yo estoy aprendiendo Tal vez más adelante Vayamos a ocupar Un tarolero O un baterista Lo que sea Este Para el grupo Y pues para yo Enfocarme un poquito más En la cantada ¿No? Si no pues Pues vamos a seguir así De esta manera Que ya estamos acostumbrados A tocar ¿No? Yo en la batería Y seguir cantando Pues nada más que la diferencia Ahora que estamos enfrente Este Para interactuar más Con la gente Con el público Y pues platicar Un poquito más Más a gusto Así es que Gracias por ver este video Este fue el setup De Frens al azar De aquí De Arreglos de Poca M Y por supuesto El nuevo setup De Grupo Dragón Los amos de la romanticumbia Síganos En las redes sociales Síganme pues a mí En Arreglos de Poca M Página oficial Arreglos de Poca M En Facebook En Youtube Pues aquí Arreglos de Poca M En TikTok Síganme también Por supuesto también Síganme en Instagram Arreglos de Poca M Y Las páginas de Grupo Dragón Grupo Dragón Oficial En Instagram Grupo Dragón Oficial En TikTok Grupo Dragón Oficial En Facebook Y por supuesto En Youtube Muchas gracias Por ver este video Gracias Gracias por conectarse Ya de vez en cuando Vamos a ir subiendo Más videitos Así es que Gracias Como siempre les digo Éxito para todos ustedes Nos vemos en el próximo video Muchas gracias Bye Chau 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 Chau